Mi nombre es Juan Mojoli, soy bajista y toco en el cuelgue. Una banda que en 10 años logró un público fiel y un sonido propio y diferente. Desde chico me quise dedicar a la música, pero no es un camino fácil. Grabar mi primer disco de estudio fue un punto de inflexión en mi carrera, un antes y un después en mi proyecto musical. Hoy me toca acompañar a otros artistas para ver cómo su sueño puede hacerse realidad gracias a la ayuda de otros. Bienvenidos a Estudio Urbano, el espacio en donde la música se puede tocar. Recorrer los subtes de la ciudad es casi siempre una cita involuntaria con la música. En el programa de hoy bajamos a los subsuelos de Buenos Aires para ver cómo su mística cotidiana se fusiona con el bandoneón de Ezequiel Huart, un músico joven, mentor de su propio quinteto y dueño de un sonido digno de los más puristas del tango. Gracias. 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 No, no, no. 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 Sí, sí, siempre con el bandoneón, siempre tocando tango. Alguna que otra vez tocaba así, antes tocaba con un bajista que a veces tocábamos algunos temas de jazz o de rock así conocidos, pero siempre fue por el tango, digamos. ¿Y el tango por qué se te dio? ¿Qué partícula ahí tocó en tu vida para empezar a hacerlo ya una profesión, no? Yo antes tocaba el bajo, tocaba la guitarra y tocaba heavy metal y empecé a escuchar tango por Alma Fuerte, porque escuché la versión de Desencuentro de Alma Fuerte. No, Ricardo Llorio tiene una llegada importante con el tango. Y ahí me fui, salí a escuchar tango y empecé a estudiar un poco, después al tiempo, cuando estaba terminando la secundaria me compré el bandoneón y cuando agarré el bandoneón dije, no, esta es la aposta, ¿viste? De alguna manera es como lo que más me gustó de entrada, que es lo que más me llamó la atención, ¿viste? Y me vine, yo soy de Mar del Plata, me vine acá a estudiar a la escuela de Vallaneda, a bandoneón y así empecé, digamos. En principio nunca lo había visto ni como una profesión, ni como un trabajo, yo tenía pensado como que bueno, estuve un poco bandoneón y doy clase de guitarra particular o algo así como... ¿Y el tango por herencia familiar tampoco era un estilo de música que...? No, no, porque prácticamente en mi casa no se escuchaba música. Mirá, mirá. No se escuchaba, o sea... Bueno, se fue gestando así muy orgánicamente, naturalmente, ¿no? Sí. Y después terminaste la Vallaneda y empezaste algún proyecto, ¿cómo fue la cosa? Y yo a medida que estaba haciendo la carrera, fui tocando con distintos grupos, empecé elaborando con un grupo de folclore de zona sur, después estuve con un trío que se llama Cuesta Arriba, tuve mi primer quinteto que se llamaba Malo Conocido, con el que me fui de gira la primera vez a Europa. Y después, eh... Una mini analogía sería como que recién está dando sus primeros pasos y está aprendiendo a hablar el grupo, ¿no? Pero esperamos a que querés casar y fuerte y se convierta en un gran proyecto el día de mañana. Bueno, amigos, no se muevan que en el próximo bloque sigo hablando con el señor Ezequiel y vamos a ver un show en vivo del quinteto. Ezequiel, contame un poco cómo son los shows del quinteto. El grupo tiene un gran porcentaje de temas instrumentales. Por un lado, eso hace que sea distinto y por otro lado hace que sea menos dinámico en algunas cuestiones. Ese tipo de show, ¿no? El repertorio está... Últimamente está en gran porcentaje son temas propios y algunos tangos clásicos. Y tiene sus momentos, digamos, sus momentos de furia, sus momentos de intimidad. Hay momentos emotivos, por decirlo de alguna manera, muy emotivos y muy fuertes. Y después tenemos la posibilidad de que vengan... Nosotros no tenemos un cantante fijo del quinteto. Siempre es como que viene uno, viene otro y así. Y eso es como que le da un toque distinto a la vez en cada show. Que sea una cosa distinta y a la vez que sean temas nuevos, ¿no? Y que la gente esté predispuesta a escuchar esos temas nuevos. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar de alguna manera. Porque tangos clásicos venimos tocándose un montón de tiempo en el circuito de milongas y cosas así. Pero los tangos nuevos dentro del circuito de la milonga no son muy bien recibidos por lo general. No quiere decir que sea una regla, pero por lo menos en mi caso no... ¿Y cuáles son estos nuevos espacios que se abren para ustedes que pueden... Y por un lado, bueno, la movida que hace Estudio Urbano, para nosotros es genial porque te abre un abanico de posibilidades quizás en un circuito en el cual yo no me venía moviendo y ni siquiera quizás lo conocía. Esos centros culturales que quizás dependen del gobierno de la ciudad, que tienen infraestructura, ¿viste? Y tienen gente atrás que quieren que funcionen las cosas, es lo mejor que le puede pasar a un músico hoy en día. Quiere escuchar cosas nuevas también. Claro, sí, sí, sí. Y ahí, ¿cómo es la recepción del público? Genial. Creo que es mejor que en el ambiente del tango, ¿viste? Y eso es a lo que estamos tratando de apuntar, digamos. ¿La gente baila? ¿Cómo se arma con esa...? Sí, sí, por lo general baila. ¿Esa clásica milonga? Sí, sí, sí. La otra es, además, hace poco tocamos en un lugar chiquito, ahí por cerca de Palermo, en Palermo, en Córdoba, casi Calabrín y Ortiz. Sí. Y era un lugar con mesitas, así como un tipo de especie de concierto chiquito, con mesitas todos sentados y tocábamos algunos clásicos y hubo un par de personas que se levantaron, corrieron a unas mesas y se pusieron a bailar. Siempre se arma alguna cuestión así, ¿viste? Ezequiel, si te parece, vamos a mostrar a la gente lo que pasó en Julián Centella con el Quinteto. Vale, perfecto. Muy lindo lugar. Ahí vamos. Ubicado sobre la mítica Avenida San Juan, en el barrio de San Cristóbal, funciona el espacio cultural Julián Centella. Allí Ezequiel tuvo la oportunidad de dar un gran show junto a su quinteto. Antes de salir a tocar siempre un poco de nervios, un poquito de ansiedad, siempre está ahí rondando, ¿no? Vamos a tocar algunos clásicos que ya veníamos tocando. Vamos a tocar también los temas que vamos a grabar en el estudio. Y después tenemos dos cantantes invitados, que uno es Ariel Brookman y otro es Anita Cuachi, que van a venir a cantar unos temas míos, también un tema que hicimos con Fede. Les pido un fuerte aplauso para el señor Ariel Brookman. Los quiero agradecer primero a la persona que me prestó el saco. Me dijo que no podía seguir viniendo a cantar vestido en pantuflas y esas cosas. El saco del señor, un aplauso. Gran saco, gran saco. Me cambió la vida. Bueno, buenas noches. Espero que la estén pasando bien con tremendos músicos. Y después tenemos algún tanguito clásico, también tenemos en el repertorio, como para tirar un poco más de variedad. Y nada, yo creo que va a estar bueno, va a salir muy lindo todo. Si supieras que aquí no hay nada, que la luna sirve a no mirarte. Mientras el fuego se disuelve, entre el silencio, que a nadie importa. La mañana me encuentra desayunado, por el sueño de los carros desarmados. Y esos ojos que atestiguan tanto que no hablan, otra carta para el mazo. Y dale que no ponga la mueca, el que levanta, así su espalda. Un día más lejos de tu espalda, que ya no aguanta la soledad. Y dale que no ponga la mueca, el que levanta, así su espalda. Y dale que no ponga la mueca, el que levanta, así su espalda. ¿Tuviste una experiencia reciente de grabación en Estudio Urbano? Contame cómo llegaste, cómo apareciste ahí en la convocatoria, por quién te enteraste. Yo en principio había hecho dos cursos en Estudio Urbano. Y este año también me estaba por anotar en algunos cursos y justo vi el tema de la convocatoria, esto del proyecto disco, del proyecto demo. Y cómo era que articulaban las distintas áreas, desde el estudio hasta la fecha en vivo y todo eso. Y la verdad que me interesó porque yo que vengo haciendo todas esas movidas hace un tiempito, sé todo el esfuerzo y el tiempo que lleva. Y no solamente el esfuerzo, si no tenés los recursos necesarios tenés que conseguir la plata de algún lado para pagar un estudio, para pagar esto, para pagar lo otro y así. Y entonces se hace muy cuesta arriba a veces. Entonces surgió esta posibilidad y mandé la ficha con las cosas que pedían. Y al mes más o menos me dijeron que habíamos quedado seleccionados, que teníamos la posibilidad de grabar dos temas ahí en el estudio. Y después que, bueno, iban a surgir otras posibilidades, pero que se estaban hablando, etcétera, etcétera. Y para mí fue genial. Y se grababan los temas. ¿Cómo te sentiste ahí? Como la contención del lugar, el ingeniero de grabación. Justo nos tocó el técnico Gustavo José Martín, también. Es un copado. Yo lo conocía de otros lugares. Entonces, justo que tocó él, también era como que cerró todo. ¿Viste? Perfecto. Entonces, la pasamos bien. O sea, la pasamos bien, grabamos tranquilos, sin apuros, sin presiones, nada. Bueno, si te parece, vamos a un corte ahora. Y en el siguiente bloque vamos a mostrar un poco lo que pasaba en Estudio Urbano con tu quinteto. Vale, perfecto. Bueno, ahí volvemos. Vamos a ver su paso por Estudio Urbano. Estamos con mucha expectativa por venir acá a grabar Estudio Urbano. Más allá de que no sea la primera vez que entramos en un estudio como quinteto, siempre hay un poco de nervios, un poco de ansiedad, un poco de no sabes qué va a pasar. Pero a la vez estamos como contentos, estamos motivados, estamos hasta unidos como grupo y eso está buenísimo, ¿viste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tenés tiro para el arco todo? Sí, creo que sí. Te va a dar con dinámicos, me parece, ¿sabes? Bueno, igual vos deberías estarlo más así, mirándolo a él, te diría. Ah, bueno. Yo puedo inclinar esto, vos te podés incluso acercar. La dinámica de grabación, quizás a diferencia de lo que es una banda convencional de rock, nosotros grabamos todos juntos. La idea es que sea lo más natural posible. Y también esto surge de que quizás esta música tiene algunos cambios de tempo que hace que no se pueda grabar, que sea mucho más complicado grabarlo por pistas que grabarlo todos juntos. Por un lado es más exigente porque tenemos que meter todos juntos en el momento correcto, pero por otro lado se simplifica mucho en la cuestión de edición y mezcla después. Hay una entrada que justo le entra con un solo, la tiririririr, y yo marco la entrada para todos. Pero si yo tengo un auricular y él no se escucha a nosotros, ya está. Sí, lo hacemos así. El resto va a ser raro, pero... Bueno. Porque si laburo un poco con ellos tiene de movida una dificultad que en general con el tipo de grupo que laburamos acá en Estudio Urbano no tenemos, que es que, bueno, es tango, música acústica, que se debe grabar con todos tocando a la vez. Es muy importante, obviamente, el rendimiento de ellos, ¿no? Que toquen bien y que suene balanceado el combo, ellos, el grupo. Juaní, ¿te puedo pedir un poco más de brutez? Ah, más bruto. O sea, sí, sí, pegale, boludo, es para pegarle, es un clúster. Lo voy a matar, boludo. No, pero un chan-chacachán. Y te callás, ahí, eso. Sí, eso. Despacito, pero agresivo. Sí. Agresivo. Mándalo, Fede, mándalo una vez más. Pero cuando es violento, loco. Al ser la mayoría de instrumentos acústicos no tenemos tantas exigencias técnicas a la hora de grabar, que quizás, no sé, un bajo, una batería o una guitarra hay que ecualizarlos todos por separado, muy así, y aparte van todos por líneas separadas. En cambio esto se graba todo el conjunto y, bueno, o sea, lo que suena en vivo es lo que va a sonar en la grabación, digamos. Está bueno porque el hecho de grabar todos juntos genera una atmósfera distinta. Vamos. 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 Yo te he dicho, te voy a grabar igual. Gracias. 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 Gracias.